Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Doctor García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el nuevo contra Messi, contra Argentina, entonces sabía que contra Argentina orgida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de Tigres se enfrenta al Motagua en los cuartos de final de vuelta. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de los Tigres vencerá al Motagua. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos no son transmitidos, y así que Cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno Cracks, tremendo partidazo tendremos, partido de cuartos de final, y en esta ocasión amigos, el equipo de Tigres recibe al equipo de Motagua en la vuelta de los cuartos de final. Así es amigos, este partidazo se va a jugar en cancha del estadio universitario, y se va a disputar el día de hoy, hidrá inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Tigres, vienen de sacar un resultado positivo en su visita al estadio olímpico metropolitano, ya que vienen de vencer al Motagua, un gol a cero gracias al golazo de Quiñones. En la Liga MX, los Tigres no llegan nada bien, vienen de perder 2 a 1 frente al Mazatlán, pero amigos, los Tigres buscarán su pase hasta las semifinales. Y bueno Cracks, el partido entre el equipo de Tigres y el Motagua, correspondiente a los cuartos de final de vuelta, lo podrá seguir por la señal en vivo de Cracks. Este partidazo, única y exclusivamente, lo podrán ver por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.